Por lo que el Maestro es el apóstol sublime de abnegación, entrega y sacrificio. Decimos estas palabras cargadas por sinceridad en honor a la justicia. Es el Maestro el que con paciencia nos acerca después de cada lección a las fuentes inagotables del saber. Es el Maestro Faro Eterno, que ilumina constantemente con la luz del conocimiento al espíritu y a la mente del estudiante. A ustedes dignos maestros y maestras, que son herederos de la tradición y la sabiduría, les tributamos con cariño nuestro emocionado homenaje como prueba y testimonio a su sacrificada tarea de educadores y de segundos padres, muchas veces querían las indecisiones y flaquezas de nuestros estudiantes. Para concluir este sencillo pero significativo mensaje, quiero pedirles a todos ustedes un fuerte y cabuloso aplauso en este estudiante. Tenemos la valiosa intervención de la banda musical de la Unidad Educativa Ciudad de Girona. También están presentes en este homenaje los señores docentes extracurriculares. Acto seguido tenemos la entrega de un presente a cada uno de los señores docentes por celebrar en esta fecha el día clásico del maestro ecuatoriano, que consiste en un libro donado argentinamente por la Casa de la Cultura, por el Centro Interamericano de Artes Populares y la revista Cuenta y Luzle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!